¿Qué es la comisaría de la comisaría? La protesta, perdón, el paro no es protesta, el paro se tomó hoy día a las 9 de la mañana de adherirse al paro nacional de 72 horas, que es miércoles, jueves y viernes, que en el 90 y tantos por ciento de Chile se está materializando, no sé si es ciencia y algún municipio que no, pero entiendo que prácticamente todos los municipios de Chile están adheridos al paro, los funcionarios votaron, se adhirieron al paro y efectivamente eso produjo supuestamente una preocupación de los concejales, preocupación de qué diría yo cuando son concejales, gente que ellos conocen durante años y si es verdad que hace dos semanas atrás hubo mucho malestar y algunos gritos y alguna situación producto del estancamiento, de las mejoras laborales, de las condiciones laborales de los funcionarios, producto que se votaba eso, se votó en contra, por tres concejales que impidieron que efectivamente pudiera hacerse la modificación de la planta. Bueno, eso fue un hecho pasado, hoy día yo le pregunté a los funcionarios, le indiqué que se generan todas las condiciones para que los concejales pudieran participar, no se les dijo absolutamente nada, están las cámaras de seguridad que respaldan lo que estoy diciendo yo, subieron, indicaron al administrador, le gritaron al administrador en definitiva que ellos creían que este paro lo armamos porque ellos iban a venir acá. Así que bueno, el día de hoy me encontré con que lamentablemente no teníamos el coro mínimo que son cuatro concejales para poder sesionar, es una situación bastante lamentable porque son materias que estábamos tratando justamente en este mes de noviembre, un mes bastante especial para el mundo municipal ya que tenemos que aprobar los tres grandes presupuestos que rigen a la administración municipal, que es el PADEM, el área de educación, el plan de salud y obviamente también lo que es el presupuesto municipal. Por lo mismo, un poco triste por la ocasión que nos encontramos el día de hoy, de verdad no entiendo las razones que dieron los colegas para poder irse de la sesión, que es una sesión en la cual estamos mandatados, es una de las principales obligaciones que nos otorga la ley orgánica municipal de poder asistir a tres consejos al mes y lamentablemente no hemos podido sesionar el día de hoy. Producto de todo esto, no pudimos sesionar, la ley establece que a lo menos cuatro concejales tienen que estar presentes para poder sesionar, el reglamento interno indica que yo tengo que citar para el día de mañana nuevamente a los concejales, espero que vengan, se quedaron, bueno, dije tres concejales, en el caso de Germán Rojas, él tomó la determinación de marcharse porque dijo si están en paro, es como romper el paro, participar en un consejo. Yo entiendo, discrepo de la decisión, pero la entiendo, tiene un concepto por lo menos, pero efectivamente Germán ha participado durante estos siete años, de momento en el cual hemos estado en paro y efectivamente se ha hecho el consejo municipal y nunca planteó esta tesis. Me duele mucho, de verdad, me afecta a mí porque yo quiero seguir siendo un aporte para esta comuna como siempre lo he hecho, entonces para mí es lamentable lo que sucedió el día de hoy, espero que nunca más pase eso porque nosotros tenemos un deber de poder cumplir con nuestra comuna, con nuestros deberes de poder asistir a estos consejos municipales, sobre todo cuando tienen que aprobarse puntos importantes que tienen su fecha exacta y no podemos esperar más, no hay más plazo, entonces para mí es lamentable y ojalá puedan reflexionar ellos y que piensen, que diferencien las cosas como se dice, que no las mezclemos, que nosotros seamos un aporte para la comuna, especialmente en este consejo, que lo que está fuera del consejo, en el patio, fuera de la calle, que eso sea parte, porque nosotros hicimos, y lo vuelvo a reiterar y siempre lo voy a reiterar, que nosotros hicimos un juramento de poder servir a esta comuna. Y eso es lo que yo quiero hacer, no quiero irme de palabra, nada, pero me duele mucho esto que esté pasando porque también nos afecta a nosotros, porque nosotros venimos con todo el buen corazón de aprobar tantas cosas importantes, tanto avance para la comuna y se estancan con esto de que ellos se puedan retirar. Entonces el consejo, evidentemente que es una de las actividades que se tienen que realizar porque se toman temas importantes y por eso vienen los abogados, por eso vienen los del departamento de salud a exponer, por eso vinieron los del departamento de educación a exponer, por eso está la secretaria municipal subrogante a trabajar, nadie de ellos baja los brazos y todos siguen trabajando. Por ende, plantearse que adherirse al paro es no hacer el consejo, la verdad que fue un error, pero yo lo entiendo como un error, no lo entiendo como otra forma. A diferencia de la decisión de los concejales Nili Lazo, Cristian Pinto y Marta Castillo, creo que es desconocer la calidad humana de los funcionarios de este municipio, pensar que son terroristas, que los van a atacar, cuestión que hasta en los momentos más duros jamás ha ocurrido. Agradezco públicamente a Miriam Rojas y a Francisco Aguirre por entender que hay que cumplir esta misión y yo les pedí que fueran a recorrer las oficinas y que fueran a ver si los funcionarios estaban trabajando o no. Y la verdad es que me han venido a felicitar, la verdad, por la calidad de funcionario que tengo en este municipio. Yo, darle las gracias a mis funcionarios porque efectivamente con ellos llegamos a cualquier lugar. Gracias. Gracias.